¡Sacaré mis cosas esta noche! Así los Conor no tendrán la satisfacción de verme derrotado. ¡Hombre araña! ¡Lo trajiste de vuelta! ¡El extraterrestre! ¡Eso es fantástico! ¡Ahora recuperaré mi trabajo y... ¡Espera! ¿Qué haces? ¡No puedes poner la temperatura tan baja! ¡Lo destruirás! ¡Ese es el horno! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No lo siento! ¡Se los esopieras morir! ¡No se crees! ¡No! ¿Acaso sabes lo que has hecho? ¡Has destruido mi última esperanza! Se supone que es un héroe, pero... ...tan malo como Pete. Pero los dos fingen ser unos niños muertos... ...cuando lo que hacen es destruir todo lo que se interpone... ...en su... ...camino. ¿Estás... ...estás vivo? ¿Y es... ...estás... ...llamándome? ¿Esto me va a hacer? ...tenimos tu furia... ...tú odio... ...y el sabor es dulce? ¿Otias a la araña? ¿Otias a Parker? ¿Tienes que preguntar? No, tenemos mucho que enseñar. Es el hombre araña, ¿por qué no lo vi antes? No tengo dos enemigos, tengo uno, tenemos un enemigo, la araña Parker quiso destruirnos, tengo nosotros Eddie Brock, en mente un cuerpo de Alba, sí, hace de lo que Parker rechazó, sí, juntos realizaremos nuestro deseo. ¡Nos recaemos! 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 ¡Nos recaemos!